Buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto verles en este espacio para compartir y reflexionar. Esta es la segunda sesión de las jornadas universitarias para prevenir las violencias y promover los derechos universitarios que llevamos a cabo desde la Defensoría. El día de hoy, pues la intención es que podamos compartir y reflexionar sobre las maneras y las formas en las que nos relacionamos, ¿no? Y cómo a veces se generan relaciones de poder a partir del género. Ya Roberto nos va a compartir, él es experto en el trabajo con hombres desde un enfoque de género precisamente. Entonces, pues espero que este espacio sea muy provechoso. Al final va a haber un espacio de intercambio para que podamos dialogar un poco más. Entonces, pues ojalá sea muy nutrido de nuestra parte, ¿no? También les comparto que este evento se lleva a cabo en el marco de la agenda institucional que tenemos correspondiente al 8M, Día Internacional de las Mujeres. Es un esfuerzo que se ha hecho desde la Defensoría por poner también estos temas sobre la mesa. Y bueno, tiene el objetivo de promover relaciones cuidadas entre nuestra comunidad universitaria. Y bueno, pues sin más, me permito darle la bienvenida a Roberto Garda, que viene desde la Universidad Autónoma de Querétaro para acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por tu disposición, Roberto. Y también está con nosotros y nosotras la doctora Galilea Cariño, que es directora de la Defensoría de Derechos Universitarios. Muchas gracias, Gali, también por tu participación. Pues les comparto la semblanza de Roberto para que sepan un poco más sobre él. Es economista con maestría en Sociología por la UNAM, doctorante en Teoría Crítica por el 17º Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México y máster en Metodología de la Ciencia por el Instituto de Altos Estudios de España. Es director de Hombres por la Equidad AC y responsable del trabajo con hombres con enfoque de género en la Dirección de la Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene experiencia de 29 años sensibilizando sobre perspectiva de género y de manera particular sobre estrategias reeducativas para trabajar con hombres adultos y jóvenes desde un enfoque de deconstrucción de la masculinidad. Tiene 16 libros publicados, 20 manuales y diversos artículos y entrevistas nacionales e internacionales sobre estos temas. También ha ofrecido entrevistas a diversos medios de comunicación. Entonces, eso, para que lo conozcan un poco. Pues ahora cedo la palabra a Gali, que nos va a compartir un poco del encuadre de esta sesión. Muchas gracias, Ana. Muy buen día a todos, a todas, a todes. Nos da muchísimo gusto resignificar el 8 de marzo con este segundo momento de las jornadas universitarias que ya Anita nos comentaba. Para nosotros también es muy significativo que puedan estar hoy presentes tanto estudiantes, ¿no? Particularmente, porque eso no significa mucho que puedan escuchar el mensaje de Roberto y también los integrantes de Comisión de Igualdad, de Comisión de Prevención de Violencias, de Comité para el Cuidado de la Integridad Personal y Comunitaria y, por supuesto, pues del mismo equipo de la Defensoría de Derechos Universitarios porque, en efecto, el esfuerzo de una agenda colectiva 8M implica eso, un reconocimiento del momento en el cual estamos en esta institución, los avances que hemos tenido también en una lógica de plataforma del cuidado y también, pues, los saltos que siempre tienen un mensaje importante, ¿no?, para ver hacia dónde nos movemos, hacia dónde vamos y qué estrategias también tenemos presentes o debemos utilizar para poder encaminar también este ejercicio de derechos de manera mucho más eficaz y adecuada. Y en esa lógica, pues, eso, vemos muchas caras que quizá no conozcamos o no nos ubicamos, sobre todo porque eso, de repente, cuando tenemos posibilidad de estar en nuestros espacios áulicos, en talleres o en actividades, les preguntamos a los estudiantes si conocen a la Defensoría de Derechos Universitarios. Entonces, haremos lo mismo. ¿Conocen a la Defensoría de Derechos Universitarios? Sí, bueno, lo cual nos da mucho gusto porque eso significa que, bueno, pues hay un mecanismo ahí presente al cual pueden recurrir. ¿Y por qué les comento eso? Porque justo la idea de hacer este encuadre tiene que ver con lo que significa justo una instancia para poder favorecer el cuidado colectivo, pero además también la prevención de las violencias. Y en esa lógica se enclava también este derecho a una vida libre de violencia. Y un sistema de justicia universitaria, ahorita Roberto nos contará un poquito la experiencia también que tiene acompañando a muchos otros colectivos y universidades, pero es muy complejo, ¿no? Sobre todo eso, acceder a una justicia desde una lógica institucional con sus propias características, condiciones, recursos, pues tiene muchas implicaciones. Y el hecho de que hoy estemos aquí presentes significa también eso, asumir una corresponsabilidad desde la identificación de las violencias, desde la detección y también pues la propia denuncia cuando el caso así lo requiere. Y en ese sentido, solo comentarles que la justicia universitaria también, en el caso de la Ibero-Puebla, se ha venido articulando desde un mecanismo y paradigma que es la justicia restaurativa. Lo enmarco porque tiene un sentido muy amplio desde el poder considerar la expectativa de las personas que fueron receptoras de violencia, que en su momento el propio Comité para el Cuidado puede determinar como víctimas, porque si bien en ellas está la centralidad de un caso y este sistema de justicia, también nos parece muy importante todo lo que se teje alrededor de ese caso. Es decir, el asumir una responsabilidad real de parte de la persona que genera esa conducta, pero además también del tejido comunitario que estamos alrededor de esas personas. En la justicia restaurativa, mucho de lo que se enuncia, por ejemplo, en algunas culturas donde se empieza a trabajar esto, es que no solo falla la persona cuando comete una conducta, sino que fallamos también las personas que estamos alrededor de esas personas que cometen la conducta. Y eso en una sociedad patriarcal como la nuestra pues es mucho más visible porque socializamos o estamos educados y educadas muchas veces desde estos elementos androcéntricos que hace mucho más natural este tipo de conductas. Y pues la idea en el marco de un día tan importante es reflexionar sobre lo que generamos, sobre lo que podemos prevenir y sobre lo que podemos seguir reaprendiendo en torno al cuidado y a no hacer este uso o ejercicio del poder indebidamente. Entonces le vamos justo a dar la palabra ahorita a Roberto y Anita para que podamos ir guiando un conversatorio con la idea de ir planteando como algunas interrogantes que nos puedan ser muy útiles, no solamente por todo el contenido teórico que Roberto ha generado, sino también por la gran experiencia en torno a estos temas. Entonces, gracias también por estar en esta jornada. Gracias. Bueno, pues para ir arrancando, la primera pregunta que tendríamos para ti, Roberto, sería ¿cómo en tu experiencia has visto que se generan estas violencias en las universidades? Bueno, pues gracias por la invitación, compañeras. De veras, gracias Anabel, gracias Galilea, de veras. Y sobre todo por la cercanía al día que sobre el 8 de marzo, usualmente decimos que no participamos nosotros en actividades en torno al tema de hombres, porque son más bien días en torno a los temas y las problemáticas de las mujeres. Pero yo creo que es relevante. A mí me llamó mucho la invitación, me llamó la atención porque creo que lo que estamos generando en la Universidad Autónoma de Querétaro y la experiencia que tenemos en hombres por la equidad y lo que llegamos a generar en Coriak ya hay por los años 90, ya les hablo de casi 30 años, de trabajo con hombres, pues creo que puede ayudar justamente a las universidades. El año pasado se realizó allá en la UAC el encuentro de rectoras y yo escuchaba sobre todo lo que comentaban las rectoras, la preocupación sobre la violencia de género en espacios universitarios. Creo que las metodologías, los marcos teóricos, las reuniones con los grupos de hombres nos han permitido vislumbrar una serie de conceptos, de epistemologías, de metodologías, estrategias de intervención con varones, adultos y adolescentes que creo que ahora a mí desde hace dos años me ha abierto la oportunidad en la UAC de implementar, de ir de la teoría a la práctica en una institución y escuchando en este encuentro de rectoras las preocupaciones de las rectoras en torno a sus universidades, pues creo que es la preocupación de muchas compañeras y yo ahí tengo una opinión muy clara con relación a lo que se está haciendo con hombres, a lo que creo que funciona y no funciona, pero yo creo que es un tema que apenas comienza. Yendo a esta pregunta que me haces el favor de hacer, Anabel, algo que al menos yo he encontrado y hemos encontrado en la UAC, pero que no es distinto en cualquier otro espacio, es esta multiplicidad de formas de abuso de poder y la dificultad para diferenciar cuando vivimos conflictos con compañeras y compañeros muy queridos, muy queridas, muy querides, y cuando ya no es un conflicto sino que hay un abuso. Creo que estos temas de entorno a las diversidades, las identidades y las reafirmaciones de muchos grupos por su identidad de raza, de su identidad de deseo sexual, de edad, etcétera, ha incrementado las formas en las que convivimos en conflicto y yo siempre he celebrado el conflicto. Cuando yo trabajo con grupos de hombres, llevo prácticamente 30 años reuniéndome todas las semanas con el grupo de hombres desde que me dediqué a esto, en 1994, solamente un año no tuve en pandemia, antes de la pandemia de hecho, por motivos de cambio de domicilio que me fue a vivir a Querétaro, no tuvimos grupos de hombres. Fuera de ahí, siempre hemos tenido el espacio grupal con hombres. En estos prácticamente 30 años, yo siempre les he dicho a los hombres, celebremos el conflicto, y se dice bien fácil, porque el conflicto que implica estas diferencias que tenemos en cuanto a que vemos las cosas distintas, las distinciones, tal vez alguno de la parte en conflicto da una interpretación de esa diferencia y de esta distinción desde un lugar de jerarquía. Y entonces, el tener conflicto contigo y tener dificultad para que tú reconozcas que yo tengo la razón, que yo sé más que tú y que no respetas mi jerarquía, entonces, pues gradualmente, lo que tal vez se está festejando, que es lo conflictivo, en el sentido de que somos diversos, distintas, distintos, distintas, diferentes, pues tal vez para algunas de las partes no pasa por ese filtro o por esa lectura, sino pasa por una lectura de, te me quieres subir a las barras, de chamaquita, tú estás muy joven para saber si yo tengo más experiencia que tú, ahí están mis doctorados. Adultocentrismos, machismos, clasismos, en donde, desafortunadamente, estos movimientos que empezaron en los años 90 a hablar sobre la celebración de las diferencias, de las diversidades, yo creo que hay otro grupo social que no solo son hombres, pueden ser adultas y adultos, ricos y ricas, clase media versus clase baja, pueden ser heterosexuales, etcétera, etcétera, que a la mera hora da una lectura distinta del conflicto. Y eso lo que ocasiona es que para una de las partes que celebra la diversidad y el conflicto, para la otra de las partes es al menos incómodo, o al menos es algo contra mí. Y a eso le llamamos la construcción del enemigo, que es una epistemología de la dominación, en donde esa diferencia que tú y yo tenemos realmente atenta contra algo de mí. Y tal vez tú no lo ves así, pero yo lo leo así. Incluso a veces yo puedo leerlo así sin darme cuenta que lo leo así, porque tal vez yo estoy de acuerdo con que haya conflicto entre tú y yo en la diferencia. Tal vez el ama de casa está de acuerdo con los derechos laborales de la empleada doméstica, pero cuando la empleada doméstica de repente hace algo, la ama de casa saca una actitud clasista y racista y socava los derechos de la empleada doméstica. No porque esta mujer sea clasista y racista, no hay esencias, pero en ese conflicto, igual que el maestro en la clase, o la maestra en la clase, o el compañero en una clase o en el campus, de repente tiene una reacción cuando una compañera, tal vez feminista, hace un comentario del 8 de marzo y el otro de repente empieza rápidamente, esta ya va a comenzar. Y esa actitud que tal vez la dice o no la dice, vuelve a una interacción que podría ser un festejo, porque vemos las cosas distintas, se convierte en un momento tenso. Y eso ya es otro tipo de conflictos. No para ella o para los grupos que celebran los derechos y la diversidad, sino para una de las partes que de repente dice, es que yo no sé de lo que tú me estás hablando. Es que yo no sé, le diría el ama de casa, a la empleada doméstica, cómo darte de alta en el IMSS. Es que yo no sé por qué para ti mujer es tan importante el 8 de marzo. Entonces, usualmente quien recurre a la actitud de la construcción del enemigo, pues se basa mucho en la ignorancia. Es que yo no sé, y como no sé, prefiero enojarme. Entonces no voy a celebrar la diferencia contigo. Más bien a mí me preocupa porque esa diferencia me hace ver mi ignorancia. Entonces yo empezaré a por ahí. Entonces prácticamente desde esta mirada podríamos decir que cualquier espacio donde tengamos conflictos aquí mismo podría convertirse cayendo en determinadas personas con determinadas características, en determinados contextos, con determinadas normas institucionales, convertirse en un festejo y la oportunidad de la convivencia o convertirse en una tragedia. El tema es si estamos listos institucionalmente como para cuál es los dos escenarios. Por ahí yo me iría más o menos. Muchas gracias, Roberto. Bueno, una segunda pregunta tendría que ver justo con estas violencias ya identificadas, generadas también desde los hombres, ¿no? Es decir, hace rato tú comentabas que no las instituciones son ajenas a estas conductas o a estas tipologías, ¿no? Sobre todo porque están muy presentes en nuestros espacios y muchas veces son un continuum también de esas violencias. En el caso, por ejemplo, de nuestra universidad, la Defensoría recibió a lo largo de su primer año 331 solicitudes y el 64% de esas solicitudes provienen de mujeres. y particularmente muchos de los señalamientos que ya hay en casos concretos son hacia hombres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Roberto, con la prevención de esas violencias generadas desde los hombres? ¿Cómo lo trabajas? ¿Desde qué enfoques? ¿Qué nos compartirías? Bueno, es que... Es que es bien interesante cuando empezamos a focalizar y gracias por las preguntas. A mí me gustan mucho las preguntas cuando me las mandaron. Es que, pues, pongámonos en el lugar de los hombres, ¿no? Quienes sean hombres, pues, siguen en su papel. Quienes no lo sean, pónganse en el lugar. Y nunca se nos había cuestionado como ahorita. Tanto, tan frecuente y de personas que a veces amamos tanto. Desde la pareja, compañeras, amigas, estudiantes. Desde esta... Hace poco subimos en el programa de... En el Facebook de Hombres por la Equidad, un programa de radio que hablábamos sobre el amor en masculino. Y les invito a que lo escuchen. Los vimos en la feria del libro ahí de minería, de la UNAM. Y dialogaba... Ahí son tres programas, ¿no? De Tony, una psicóloga con la que trabajamos, compañera. Después yo. Y el tercer programa es de María. El amor en masculino. Coincidíamos. ¿Cómo amamos los hombres? ¿Qué entendemos los hombres por una relación amorosa? De entrada, para los hombres, que me cuestiones, no es amoroso. Ese ya es un problema. Porque tal vez para las mujeres es solamente la parte de un profundo diálogo que podemos tener en esta idea de festejo de que vemos las cosas distintas. Es que tal vez para algunos hombres no se ve como un acto amable, amoroso, de cuidado, siguiendo la línea que tiene la universidad y que también la tienen allá en la Autónoma de Querétaro. Y entonces eso hay que verlo como un hecho. Para algunos hombres, tan solo la pregunta ya es una afrenta. Y la pregunta, tal vez aquella que yo interprete como algo que tú des a entender de que yo no sé algo. Es peor que tu pregunta que surge de tu ignorancia, pues hasta me da a mí un estatus. Entonces tú no sabes, yo sí sé. Y sale la galantería y por supuesto te voy a responder. Pero tu pregunta ¿qué hace visible mi ignorancia? Pues está cañón. Hay que enseñar a los hombres que esas preguntas son también parte de actos íntimos, amorosos, constructivos donde podemos convivir. Así es como trabajamos en los grupos de reflexión. Y yo cada vez me voy más a la filosofía y dejo más la sociología y la economía. O sea, en la filosofía pues se la pregunta y los grupos de hombres son lugares para que los hombres aprendan a formular preguntas. Entonces es muy importante que los hombres valoremos en estos tiempos estas interrogantes, cuestionamientos, dudas que las mujeres y las y les compañeros de la diversidad sexual tienen sobre los hombres heteronormados. Pero muchos hombres no recibimos esa educación. ¿Eso nos hace malos o buenos? No, nos hace productos de la sociedad que hemos construido. Yo comento en este programa y se los comparto. Es que para los hombres amar, estar cercanas, cercanos, es que tú me obedezcas y no que me interrogues. Y esa obediencia pues ya las mujeres las tiene hasta el queque. pero muchos hombres siguen pidiendo que siguen creyendo que el amor pasa por la sumisión. Entonces si hay una dificultad para los hombres de comprender que es el amor, afecto, intimidad, cariño, convivencia. Y las mujeres, algo que yo he aprendido trabajando con hombres y trabajando con parejas estos hombres, en los noventas éramos muy aliados de Coriak, éramos muy aliados de otra asociación civil que se llamaba, se llama Apis, que tenía grupos de mujeres que viven violencia. Muchos de los compañeros y las parejas iban a Apis y hacíamos encuentros frecuentes con Apis. A mí a veces me invitaban a Apis y yo llegaba al grupo de mujeres solo a escuchar. ¿Y qué escuchaba? Pues las dudas de las mujeres sobre los hombres que iban a mis grupos. Ya en Hombres por la Equidad, cuando evaluamos los programas de intervención, nos reunimos con las mujeres de los hombres que iban y que encontramos muchas dudas de ellas sobre ellos. Entonces, yo lo que, a la conclusión que llegué fue, las mujeres no nos creen. Y los hombres, sería muy importante validar esa ausencia de creencia, esa duda como también un acto de amor. Porque la masculinidad se funda en las dudas sobre las mujeres. Entonces, son dos tipos de dudas distintas. La duda de los hombres sobre las mujeres se basa en que no creemos en las mujeres por verlas en inferioridad. Yo ahí tengo un artículo donde hablo de las dudas de los hombres sobre las mujeres. es algo que nos enseñaron desde pequeños a dudar sobre la mamá, a dudar sobre la compañera, a dudar sobre la maestra. La duda es algo estructural en la masculinidad. Pero la duda feminista y la duda de las mujeres sobre los hombres es una duda distinta. Es una duda en donde yo veo que tú no sabes tal cosa, pero para que podamos construir comunidad, no para descalificarte. La duda de los hombres sobre las mujeres es para reafirmar usualmente una jerarquía. Tú no sabes ahí es donde yo entro. En cuanto ahí es donde yo entro, reafirmo una identidad. Entonces, los hombres necesitamos mujeres que no sepan ignorantes. Y eso cada vez existe menos. Entonces, es muy interesante, o sea, cómo trabajamos con hombres, valorando las preguntas, valorando que los hombres se pregunten, que duden de ellos, de cosas que hacemos, revalorando la ignorancia de lo que las mujeres quieren, porque a veces aunque escuchemos qué piden las mujeres, no entendemos, no escuchamos. Ahorita me gustaría poner un esquema en la siguiente pregunta y vemos un esquema para entender cómo por dónde va, desde dónde los hombres vemos todos estos cuestionamientos de las mujeres y esto que se llama el cambio posible de los hombres. es no. Gracias. Gracias, Roberto. Pues ya nos empezabas a compartir un poco desde dónde, ¿no? Cómo se construye esta relación poder-sumisión que va, por supuesto, sí o sí atravesada por el género o desde el género, pero eso, nos gustaría que nos compartieras un poco más ejemplos concretos de cómo se dan algunas conductas de poder en entornos universitarios, ¿no? Cuáles son algunas prácticas cotidianas con las que te has topado, pero también que creo que ya lo has empezado también un poco articular, ¿cuáles son las causas de estas prácticas ya en lo cotidiano? Ah, ok, perfecto. Si quieren, ¿se puede poner el primer esquemita? No te voy a contestar directamente, pero me gustaría que vieran este esquemita. Yo sigo con la idea y lo voy a aterrizar a las prácticas de cómo los hombres vemos el mundo. Es hablando de los hombres, también pueden ser las mujeres, pero focalizando la reflexión sobre los hombres. Un poquito este esquema lo hice con base a lo que nos hicimos dice Noam Chomsky de cómo se genera la conciencia cuando él reconoce que no sabemos cómo se genera la conciencia. Y con otras lecturas, la abuelita Rosita es una persona, en este caso un hombre. Nos dice Chomsky que pensamos lo que vemos y vemos lo que pensamos. Entonces, esta persona ve lo que está en blanco y eso es lo que piensa que existe. Y esto ya lo dijo Platón y hace mucho tiempo también, cuando lo obligaron a tomar la cicuta, todo lo que reflexionó acerca de lo que conocemos. Este hombre conoce lo que conoce. Entonces, los hombres, qué absurdo, conocemos lo que conocemos. problematizando con una mirada más de género es eso que conocemos nos hace pensar que somos lo que conocemos, somos lo que sentimos y lo que sentimos, conocemos y somos, lo actuamos. ¿Qué me he encontrado yo? Que hay una parte que es lo punteado y siguiendo a Platón cuando dice este discurso de antes de su muerte, que dice, bueno, pero hay cosas que no conocemos y sabemos que no las conocemos. Y yo creo que muchos hombres no conocen la igualdad, pero reconocen que no les importa. Así, así, perdón por el cinismo, pero es lo que a veces decimos y como lo pensamos los hombres. Hay hombres que dicen, yo puedo vivir sin eso. Oye, pero tienes dos hijas. Ajá, puedo vivir sin eso. Entonces, hay una parte que no ven y eso es a lo que se refería a Platón, ¿no? Lo que desconocemos que desconocemos. Yo creo que los hombres así andan con relación al tema de género. Es esa parte no solo que reconocen que no les interesa conocer, pero que además no imaginan que no imaginan. Retomando a Castoriadis, ¿no? Cuando dice Castoriadis, bueno, es que un grupo oprimido lo primero que tendría que tener es una práctica de imaginación para emanciparse, ¿no? El imaginario social dice Castoriadis, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de un grupo oprimido, que es lo que dicen las masculinidades. Yo digo, por eso no voy por ahí. Aquí estamos hablando del grupo que oprime. Entonces, a este grupo que oprime, no vamos a decir que siempre oprima y siempre sea opresor. No, los hombres somos buena onda, somos los compañeros, sabemos convivir, sabemos regular el poder, pero cuando nos portamos gandallas pasa esto. ¿Qué pasa cuando de repente este hombre que es tan lindo y tan amoroso tiene un acto de abuso? Lo primero es que él en su cosmovisión, eso le llamo epistemología de la dominación, no ve que es violencia, ese grito que le dice a la luna. Por eso pongo la palabra violencia en lo desconocido. Entonces, cuando las mujeres, yo que he encontrado en el trabajo con hombres, que los hombres no hablan de violencia. Tendríamos que tener un taller vivencial, es una técnica que he hecho desde hace muchos años cuando hablamos de la construcción social de los hombres, hablamos de golpes, de patadas, de gritos, de empujones, de violaciones, de... Súmenle la conducta que ustedes quieran o la omisión que ustedes quieran, del silencio, el pensar que te voy a matar, el... Hablamos de cosas opresivas, por eso le llamo epistemología de la opresión. Epistemología de la opresión es esa serie de saberes que los hombres activamos así para atacar a ese que construí como mi enemigo, pero no conceptualizo el ataque ni el escalamiento que tuve emocional, conductual, cognitivo para atacarte como violento. yo en mi socialización aprendí que eso era normal cuando alguien se oponía a algo que yo quería, que era normal en la infancia aplastar al compañerito que insistía en vestirse como mujer o en decir que le gustaban los niños, que era normal bulearlo. A mí nadie me dijo que eso era violencia, yo le pegaba, pero no lo conceptualizaba como violencia. Eso para mí ha sido algo bien interesante. Estoy ahorita acabando un libro, un libro que acabo de sacar sobre la intervención en el COVID, reflexiono sobre eso, porque entonces para mí eso nuevo, eso verde, yo no veo muchas cosas que yo puedo hacer violentas como violencia. no está el concepto. El concepto es algo que insistentemente las feministas han intentado colocar y yo insistentemente lo he rechazado, hablo por el grupo de hombres como género. No vamos a empatar con las feministas en que cosas que yo hago usualmente son violencia y menos en una época en donde ya hasta está judicializado ejercer violencia. Entonces va a haber una resistencia en mí tremenda, no porque yo sea malo, ya volvíense macho, es porque yo me socialicé así. Entonces, con muchos hombres con los que yo voy, el profesor yendo a prácticas muy concretas, cosas que me han platicado las compañeras, profesor que se pasó muy cerca atrás de una compañera y la arrozó y ella le demandó por acoso sexual. El compañero que dijo el chiste misógino sobre el compañero que expresó otra orientación sexual, otra preferencia sexual. El trabajador que en el paro que hubo de las mujeres en la UAC tomaron la universidad en noviembre de 2022 se dijo de palabras con compañeras paristas porque él se sintió atacado. Entonces, el tema es que el hecho de violencia usualmente es definido por quien se considera víctima, no por quien se considera opresor. Por eso, siempre efectivamente son las mujeres las que van a denunciar y para los hombres frecuentemente eso es una sorpresa. No interpretemos esta sorpresa como un cinismo que en algunos casos sí lo es porque el cuate claro que sabe lo que hizo pero en otros casos realmente él dice híjoles es que solo le levanté la voz pero es que así lo hago con muchas en la calle con los que se me cruzan en la casa con los que no me obedecen. Entonces, este umbrar de lo nuevo para este hombre ahí entra el tema de violencia. Por eso los hombres cuando hay campañas de violencia perdón no nos da sentido cuando yo trabajaba en bancos y en las que trae economía a mí llegaban y me decían oye les vamos a dar una plática de violencia de género sí está bien a ver vayan yo era subdirector jefe de departamento lleven a la gente yo me quedaba chambeando no Roberto que es uno que vaya hasta aquí no ves no ves y eso yo creo que también hay que también comprenderlo o sea muchos hombres no ven que el problema de violencia es un problema para ellos incluso la primera violencia es la que ellos viven del jefe de las desigualdades de clase con el crimen organizado etcétera si es trabajador pues el patrón dices eso sí es violencia pero la que yo ejerzo para entender a tu pareja a tu amigo a tu compañero cuando tú le dices oye es que me estás haciendo daño ah no pues si daño lo entiendo pero me estás violentando habrá hombres que agarren la onda frecuentemente los hombres no lo hacen incluso si tú les hablas si traes la palabra violencia masculina de este espectro con campañas y actividades se va a sentir ofendido atacado señalado y entonces no va a ir a tus actividades ahorita vamos a hablar un poco de eso pero por ahí va un poquito entonces realmente es que son muchas prácticas casi cualquier práctica es más bien escuchar a las mujeres qué prácticas serían las que ellas viven como violencia de parte de algunos hombres y entonces me decías que están haciendo un diagnóstico empezar ahí a conocer las mujeres participar no estaría mal los hombres también participar y decir bueno yo he hecho esto eso ayudaría mucho también una siguiente pregunta tendría que ver justo con el costo-beneficio ahorita ya nos contabas hay un ganar-ganar en estos ejercicios de violencia pero cómo les perjudica a los hombres esas prácticas violentas Roberto porque de repente también las pasamos por alto pero tienen muchos costos si es interesante esa parte los estudios de las masculinidades dicen que los hombres pierden con la violencia cuando nacen los estudios de las masculinidades nacen sobre todo a partir el financiamiento fuerte se da a partir de la primera los primeros cinco años de este siglo ahí tengo un libro que se llama decidir que decidir políticas públicas para los hombres incluir a los hombres en las políticas públicas de género en 2009 escribí ese libro yo nunca he trabajado masculinidades yo en ese momento dije bueno y qué es esto de las masculinidades hice una investigación ahí están los resultados y yo me di cuenta que desde mi punto de vista es una política colonialista de trabajo con hombres que lo que busca básicamente es el trabajo si quieren la que sigue por favor que la que busca básicamente es el trabajo con hombres en esos temas en paternidad emociones salud comunicación en la pareja y con la salud trabajo doméstico es el agente de las masculinidades no vamos a entrar ni a profundizar en eso ahí tengo varias cosas escritas publicadas y varias conferencias lo que yo propongo es justamente lo del otro extremo que es trabajar con hombres con enfoque de género porque al género lo que le preocupa el género entendido como feminista el que surge de la reflexión feminista le preocupan las relaciones de poder entonces desde esta perspectiva se dice que los hombres también sufren con el patriarcado y que cuando hay violencia también pierden y ahí hay varios textos autores etcétera es una corriente es una mirada con él es la persona que más ha posicionado con conceptos como masculinidad hegemónica subalternas yo digo perdón para mí todo eso es una colonización epistemológica lo que yo he encontrado en el terreno trabajando con hombres que es lo ese ha sido mi chamba es que primero a los hombres no les da sentido las palabras masculinidades y de que los hombres cuando ejercen violencia pierden pero ganan los hombres cuando pierden ganan y cuando ganan ganan y eso es muy difícil entenderlo si un hombre pierde una pareja después de ejercer violencia hacia ella pero está ganando libertad y claro que lo sabemos un hombre pierde una familia cuando se divorcia pero ya no va a cuidar a los hijos gana libertad gana más tiempo para estar con él un hombre pierde cuando pierde con una pareja pero también gana porque ya va a haber otra nueva y por eso los hombres nos relacionamos casi automáticamente luego luego con otra persona el sistema está también construido que cuando la pérdida se vive en los hombres es ganancia y esto cuesta mucho trabajo entenderlo por eso yo entiendo que muchos compañeros compañeras compañeras que trabajan masculinidades cuando trabajan costos de la masculinidad si pues quieren trabajar como la parte de hombres como víctimas ok tal vez para algún tipo de intervención sea útil pero a mí me ha servido más para cuando tú haces visible como la pérdida es también una ganancia y porque es importante para los hombres porque eso te impide el ganar ganar y ganar te impide contactar con el dolor te impide contactar con la frustración te impide contactar con todo lo que significa lo que es una pérdida un sujeto histórico que no pierde no tiene aprendizajes y eso es lo dramático en el trabajo con hombres el trabajo con hombres no surge de la necesidad y de la demanda de los hombres surge de la necesidad de las mujeres y de la demanda de las mujeres entonces tenemos un sujeto público que no está demandando políticas públicas para ellos ni políticas universitarias para ellos porque no se considera carente o que pierde entonces fíjense el problema epistemológico de este sujeto histórico o sea es un sistema tan robusto del patriarcado como conviviendo con el capitalismo conviviendo con el racismo que genera sujetos históricos que no conocen la pérdida es como nunca morir y si no sé si han visto una película que si no morimos tú no le tienes miedo a nada no conoces tus límites no aprendes entonces no puedes resignificar nada entonces eso por eso yo cuando yo entré en marzo del 94 a grupos de reflexión yo me apasioné de este trabajo porque dije caray o sea que los hombres podemos aprender pero tenemos que reconocer que puede haber pérdidas que puede haber dolores pero eso era un grupito como es mi trabajo desde hace 30 años son grupitos grupitos dos tres diez compañeros que llegan al grupo de reflexión somos millones entonces por eso les decía ponernos en el lugar de los hombres viene un conflicto hay una pérdida se contacta con un dolor pero el sistema está tan bien construido que encuentras otro trabajo entonces no vives un duelo por desempleo y depende de la clase social claro pero hablando de las relaciones con las mujeres pues tú sabes que vas a encontrar otra y rápidamente y que entonces no vas a generar un aprendizaje de lo que es la pérdida como si lo viven muchas mujeres como si lo viven muchos compañeros y compañeras de la diversidad sexual la pérdida te deja una gran enseñanza el dolor y eso es lo que en esta mirada de lo que los hombres vemos perdón pérdida no está dolor no está y si está el sistema está hecho para salir de ahí muy rápido el problema no es solo emocional como lo plantean las masculinidades el problema es estructural es de instituciones de una cultura y una política que le interesa hay intereses que haya sujetos sociales que no vivan la pérdida y que no deseen cambios realmente solo desea cambios quien tiene pérdidas pero los hombres o sea de veras yo siempre les digo a las mujeres es que de veras como les comparto lo que es ser hombre con todas las posibilidades poder de lo que implica ser hombre y algo que te permite incluso es que cuando pierdes vas a ganar pero eso tiene una trampa inmensa no contactas no contactas no solamente en términos emocionales si realmente sino en términos cognitivos no generas o sea sabemos que el fracaso te lleva al aprendizaje pero si nunca si todo está hecho ¿para qué no fracases? y si papá y mamá y la pareja van a luego luego estar ahí cuando fracases y no contactes con el fracaso y ahora la nueva masculinidad también van a estar ahí para que no fracases entonces yo mi metodología es compañero perdóname la regaste hace poco un compañero en grupo dice después de tanto tiempo regresé a mi casa y me di cuenta que me equivoqué de separado regresé a mi casa y me di cuenta que la regué la regaste compa no le des curitas no lo apapaches nada más devuélvele ¿cómo se siente haberte equivocado? es que estoy haciendo los mismos errores de antes yo pensé que ya estaba listo y no estoy listo no estás listo y ahí quédate que sienta pero no es solamente sentir no es solamente emocional es que experimente algo que no está en ese en esa parte que es en un sentido profundo realmente una pérdida es que seguramente ella ya se va a divorciar de mí porque ya me lo dijo y viene la pérdida entonces hagamos estrategias que no sean parte de este sistema de este el dolor de los hombres para que no sea un dolor ¿no? no el dolor de los hombres para que sea reeducativo comprensivo una comprensión estructural es que ya no me conviene estar en este sistema porque no aprendo que no aprendo por ahí iré mi reflexión gracias Roberto pues eso ahora nos compartías hace un momento esto que se ve y que no se ve ¿no? por los hombres estas resistencias que surgen a partir de ahí incluso de algunos conceptos comentabas que cuando dices el concepto de te hago daño hay más entendimiento pero lo enuncias como violencia y entonces ya escapa un poco del imaginario ¿no? entonces un poco tomando esto en cuenta cuando una institución universitaria como es nuestro caso la Universidad Autónoma de Querétaro decide atender la violencia ¿no? hace estos esfuerzos visibles y concretos para para dar una atención ¿cuál es el efecto? ¿qué has visto que ocurre sobre todo ahora que hablábamos en el campo de la de las resistencias y todo lo complejo que hay que analizar y que se mueve? Ah bueno ok gracias Anabel me gustaría voy a dar los antecedentes a la respuesta un poco de rollito pero si es importante compartirles esta parte si quieren pasamos a la que sigue por favor que esta en esta siguiente lámina un poco les comparto nuestro camino ¿no? es es los modelos que hemos construido en el trabajo con hombres yo realmente estoy apasionado en este camino ándale ahí si quieres varios clics y ahí ya van a ir apareciendo los modelos el programa de hombres renunciando a su violencia el programa caminando hacia la equidad el 90 primera década de este siglo después primera y segunda década el programa de reeducación que implementamos en todo el país dirigida a los hombres aquí también había grupos de hombres o creo que todavía hay grupos de hombres todo de parte de las que trae salud sobre todo el rosa y actualmente este es el modelo con el que estamos trabajando en la universidad autónoma de querétaro el programa de nuevas habilidades para los hombres yo me dediqué a esto realmente yo no pensaba dedicarme a esto cuando yo hablo de epistemología de lo nuevo lo hablo en serio porque lo he vivido ¿no? o sea es cuando dices ay caray yo no supe cómo llegué a este lugar en mi vida ¿no? si yo había estudiado otra cosa y mis caminos andaban por otro lado y de repente pues hasta doy pláticas de esto ¿no? yo lo único que recuerdo es que en marzo del 94 buscaba un lugar para este aprender a cuidar a mi hija que ya tiene 30 años y llegué al grupo de hombres y era un grupo de hombres que ejercían violencia me cayó muy gordo les menté las madres pero me quedé nada más lo pensé lamentada de madre y yo me fui yo no me quedé dije yo no soy violento a mí que me importa esto yo ya había renunciado a la Secretaría de Economía yo ya había renunciado a la economía porque estaba el Tratado de Libre Comercio y yo no estaba de acuerdo con eso todos los días teníamos campesinos ganaderos obreros afuera de la Secretaría haciendo protestas y yo me preguntaba ¿qué estoy haciendo yo aquí adentro? entonces si había una sensibilidad mía que yo decía más de clase que decía yo no quiero ser parte de esto pero cuando renuncié y salí de la carrera pues yo dije no sé a dónde voy me acuerdo cuando mi papá me dijo ¿pero qué vas a hacer? no sé papá pero estudiaste tantos años en el banco sí papá pero no era feliz pero no era feliz y ahora que nació mi hija me trajo tantas cosas tan bonitas pues que yo lo tengo que cuidar papá entonces ¿qué vas a hacer? no sé voy a buscar grupos de hombres que hablen sobre paternidad gori gori ¿verdad? cuando yo llegué a los grupos de hombres y yo realmente ya una vez que pasé la negación que mi expareja ya nos separamos la mamá de Tania pero en ese momento ella me dijo o sea me dijo ¿ya dónde fuiste? o sea un grupo de hombres una valvora de maricones que no sé qué con todo mi machismo hacía flor de piel me dice es que dejaste este papelito de ese grupo le digo sí me dice es que aquí vienen los tipos de violencia pues sí es que si eres violento me dice y yo me acuerdo que dije ah caray eso a mí no me gustó le digo ¿de veras? sobre todo me sorprendió ¿de veras me ves violento? sí eres violento haces este tipo de violencia eres violento ve a este grupo y yo dije no pues no no quiero que me veas así me dio vergüenza ahora eso en términos de lo que se hace en la universidad cuando yo doy clases con nombres señalados y llegan enojados y yo les digo oye compa ¿no hay algo de vergüenza? te lo digo por experiencia personal porque a mí cuando me señalaron yo sentí vergüenza no sentí enojo y menos hacia quien me señalaba yo sentí vergüenza dije no yo no quiero que tú me veas así o sea ¿qué estoy dando yo? que no veo volvemos a las cegueras ¿qué estoy haciendo yo? que no veo que tú me dices eres violento entonces yo cuando doy pláticas a veces con nombres señalados o sea yo soy muy directo amable pero directo oye compa mira nos dicen que estás aquí porque hiciste esto esto ¿cómo la ves? y hasta ahorita no he encontrado un hombre que diga me sentí avergonzado ahí yo creo que ya 30 años después dije bueno creo que de alguna manera yo ya estaba encaminado para este camino a mí me dio mucha vergüenza y yo le dije a la mamá de mi hija a Luisa qué pena qué vergüenza no no quiero que tú me veas así porque yo te amo tú no y yo empecé a ir a grupo no puedes decir que haya sido la culpa yo sentí mucha pena ¿cómo? y después ya lo empecé a ver con otros compañeros que llegaban a grupo que se quedaban y esa es una característica de la adherencia puede ser vergüenza culpa pero al final dices me tengo que hacer responsable y es la responsabilidad lo que me permite quedarme en cualquier proceso entonces todas estas metodologías de alguna manera son estrategias y ¿cómo entablamos un diálogo con los hombres? para que pasen por lo que tengan que pasar emocionalmente enojo ira vergüenza culpa pena pasa por lo que quieras pero aquí hay varias condiciones primero quien pregunta debe de mantener la pregunta ¿cómo la ves compa? y a veces hay instituciones hay universidades que ni siquiera quieren preguntarle a los hombres porque es un tipo muy poderoso en la universidad o en la sociedad y entonces nadie le quiere preguntar oye ¿pero lo hiciste? y mostrar esta duda ¿no? lo hiciste o con la certeza mira es que dicen que si lo hiciste y estar listos para lo que venga para lo que venga porque lo que viene va a ser una caricatura eso es lo que yo aprendí el cuate tal vez te amenace se ponga loco y gasta lo que no pero necesitamos una persona que esté ahí te escucha porque después de que pase ese rol porque es un rol lo que está actuando va a empezar a mostrarse él y empezar a decir ok ya pasó si ya ok ya me dijiste ya me dijiste lo que me tienes que decir y pasó y tú mantienes la pregunta ¿qué hiciste compa? en buen plan no en un plan judicial interrogatorio de gran hermano no es vamos a conversar vamos a ¿cómo la ves? dicen que hiciste y si te dice que sí y si te dice que no ¿cómo la ves? que digan que hiciste y tú dices que no ¿cómo la ves? que digan que no hiciste y si lo hiciste ¿cómo la ves? y entonces ahí las instituciones requieren y ese es mi camino metodológico ¿cómo construimos la responsabilidad a largo plazo? ya que pasaste el rol del machín que niega todo bla bla ya que pasó todo eso que hay que estar conscientes a nadie nos agrada que nos digan eso a mí me dio vergüenza a otros les hará lo que les tenga que dar pero al final tiene que generar un aprendizaje yo al menos lo que generé fue decir me tengo que hacer responsable de cómo o sea hay técnicas del grupo de hombres que dicen pregúntale a ella en qué has ejercido violencia entonces escúchala entonces de eso te tienes que ser responsable entonces esta metodología lo que hemos ido construyendo que no es definitivo que no es la mejor pero afortunadamente pues sí hemos sido un referente en América Latina porque sí han llamado mucho la atención las metodologías que hemos construido y básicamente es eso eso que ya te señalaron y se requiere una voluntad institucional de qué pasó compa te apareciste donde apareciste qué pasó y poder tener incluso la virtud en nuestras instituciones porque al fin y al cabo somos universitarias somos universitarios de que si te señalan tú vayas y digas oye me señalan qué pasó pues eso era una postura ética dicen que yo hice qué pasó y voy así hay hombres que llegan la otra vez llegó un compañero en el grupo de reflexión qué pasó compa no digo nombres pero bueno este es que profesor dicen que yo hice entonces ya vengo vengo a grupo para qué espero que sea todo el trámite en la UABIG ya estoy aquí me he hecho otras sesiones va compa a trabajarse no tendría que ser algo así que cuando me duele la muela voy al dentista cuando me duele algo el corazón voy al cardiólogo cuando dicen siento pienso veo que actúo un acto de abuso de poder voy al grupo no tendría que ser un indicador de salud mental de una comunidad olvídense universitaria de la sociedad yo cuando a mí mi pareja me dijo si eres violento dije no yo no 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 yo no quiero que tú me veas así o sea tu mirada me pesa me preocupa porque es la mujer que amo y yo por eso busqué un lugar por eso para mí lavar trastes llorar cuidar a los hijos hablar solo con la pareja ir al médico y la gente de las masculinidades que puede ser muy beneficiosa para los hombres hace invisible a las mujeres por eso para mí no sirve yo no hablo de masculinidades yo hablo de masculinidad como un sistema de opresión de opresión y entonces digo bueno vámonos a lo nuevo como nos definimos y que es lo nuevo pues no lo conocemos por eso es nuevo hay que construirlo yo prefiero ese reto epistemológico en la intervención con hombres que a nombrar a lo viejo como si fuera nuevo pluralizándolo adjetivalizándolo nueva masculinidad masculinidad es buena onda masculinidades lindas masculinidades no perdón a mí eso a mí perdón nunca lo he usado no me da sentido metodológicamente para mí es ya grité cuál es la alternativa y esa alternativa yo no tengo la autoridad para decirte va a ser una nueva masculinidad ¿por qué? eso sería colonizar tu experiencia tú ponle el nombre que quieras ponerle hazte responsable hasta de conceptualizarla es tu responsabilidad le voy a preguntar a mi pareja no, no le preguntes a tu pareja tú vas a ser responsable de cómo quieren nombrar eso nuevo que está ayudando a tu pareja a tus hijas a tus compañeros compañeres compañeres y a ti pero tú nómbralo entonces desde ese lugar metodológico y epistemológico es como trabajamos con hombres entonces si quieren vemos las siguientes es ya sobre lo que está Michelle Villanueva mi jefa en la Universidad Autónoma de Querétaro la directora y Juanita mi otra jefa tengo dos mujeres jefas crearon esta esta estrategia la estrategia de trabajo con hombres con enfoque de género en la UAC y si no es un lugar que ocupe una dirección no es un lugar que ocupe así la gran no es un lugar más en un lugar en el organigrama no necesitamos más no queremos protagonismos no queremos quitarles recursos a las mujeres con poco los dos compas que estamos uno con adolescentes un querido compañero Omar cubano que lo acaban de contratar y yo a ver cómo nos hacemos bolas en la universidad si vamos a tener que invitar a muchos hombres a que se sumen pero no queremos un lugar que no sea protagonismo en el organigrama a mí me preocupa cuando veo que en algunas universidades ya hablan de direcciones de masculinidades o que en la política pública ya están los recursos para las políticas públicas perdón se los digo como alguien que bueno decisiones de vida inició el trabajo con hombres en América Latina compas ese no era el objetivo no queríamos los superpoderes no ni nos interesaba que hubiera doctorantes en masculinidades lo digo por los que estudiaron masculinidades y hicieron su doctorado compa perdóname hiciste algo doctorado sobre algo que no sirve no es que de veras es un cuestionamiento frontal porque el trabajo con hombres sobre todo no tiene que colgarse de las mujeres puede estar inscrito y apoyado por compañeras que nos invitan pero al final no estamos buscando ni colonizar espacios de mujeres ni quitar los recursos a las mujeres necesitamos tal vez nada más un lugar un horario y un método para trabajarnos y hay metodologías esas son unas hay más se requiere voluntad sobre todo entonces esa es un poco la filosofía con la que estamos trabajando en la UAC ahorita les doy detalles y quieren vamos a otras preguntas y ahorita les doy detalles os doy detalles como ustedes me dijeron pues si si bueno la que sigue porfis entonces estos son los objetivos de la estrategia ese es nuestro grupo de reflexión logramos tener seis miembros el año pasado con compañeros que se comprometieron muy bien todo el proceso bien los cuates que llegaban los maestros con doctorado llegaban más rudos siempre llegan rudos este el doctor no quita lo macho pero este permiten habilidades cognoscitivas a lo largo del proceso y realmente jóvenes aprendiendo con maestros este trabajadores son grupos adultos es el criterio voluntario este en donde los hombres llegaban al grupo de reflexión es un como llegan los hombres enojados encabronados y se requiere una formación de quien esté ahí enfrente para manejar ese enojo había hombres que llegaban y estuvieron durante el grupo francamente beligerantes para mí eso no era nuevo o sea como ya he trabajado con hombres entonces siempre me he topado con cuates que te quieren te amenazan te dicen te hacen pero tú no dejas de preguntar pero no te lo tomas personal ¿por qué? porque en el grupo de hombres los que trabajan son los hombres y los facilitadores solo facilitamos entonces yo les digo compa si quieres hacerlo bien y si no pues también bien aunque va a haber consecuencias para tu pareja tus compañeras el que pierda eres tú y eso es bueno porque tal vez así puedas aprender y entonces la estrategia se creó realmente fue la idea de esta Michelle de la directora y a mí me gustó oye qué bonito si oye estrategia de trabajo con hombres y tú vas a ser responsable y dije órale yo soy responsable y dije pues órale ¿qué hacemos en esta estrategia? la que sigue por favor esas son las líneas que hemos lanzado en tres años de trabajo voy de arriba para abajo tenemos los grupos de reflexión con el programa de nuevas habilidades para los hombres vamos a crear un diplomado en esta metodología de hecho ya desde hombres por la equidad ya entrenamos gente en estas metodologías y vamos a crear una maestría también porque queremos formar gente para que aprenda a hacer modelos de trabajo con hombres desenfoques críticos desenfoques feministas este analizando deconstruyendo cuestionando los ejercicios de poder los diversos abusos nosotros yo llevo 12 años dando un diplomado desde hombres por la equidad por eso ya se va a hacer maestría porque dura un año tres meses el diplomado pues ya vamos a hacer mejor una maestría donde si se va a abrir desde la UAC esta intención de formar gente profesionalizar gente yo siempre he dicho que quien tendría que estar aquí sobre todo gente de psicología tendría que estar trabajando esto pero desafortunadamente en psicología es raro encontrar psicólogas que tienen perspectiva de género pues es casi imposible encontrar psicólogas psicólogos si hay ya de masculinidades pero que tengan algo sobre trabajo personal en grupos de reflexión con hombres que han ejercido violencia no los hay todavía entonces hay que formar gente entonces el primer punto estamos entrando de una manera no solamente abriendo el servicio a toda la comunidad de la UAC sino también difundiéndolo etcétera también formando gente porque realmente necesitamos más gente que se forme en estas estrategias de trabajo en estas epistemologías después del grupo cuando ya vimos que es como pie de playa usando lenguaje de guerra ya metimos el pie de playa bueno el contexto fue importante nosotros entramos por el paro de la UAC cuando las feministas el movimiento de mujeres feministas tomó en noviembre de 2022 la universidad y paró la universidad y ellas dijeron el problema de los hombres es su violencia entonces traigan a gente que trabaje la violencia no dijeron nada de las masculinidades porque ya se trabajaba en la UAC pero lo que dijeron las mujeres paristas fue el problema de los hombres es la violencia hay que trabajar la violencia de ahí fue cuando a mí me invitaron entonces dije va de aquí soy y así es como crece este trabajo cuando hay la institución de repente después de todo un rollo de confusión cognitiva dicen espérate es que lo que nos dicen las mujeres es que el problema es la violencia hay que hacer algo eso les pasó desde la rectora hasta las compañeras porque también ellas estaban en el rollo de las masculinidades y fue cuando dijeron no nos sirve lo que estamos haciendo con hombres si son hombres que leen feminismo son más buena onda son aliades son este bla 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 pero la violencia siempre la dejan al último entonces necesitamos una metodología que trabaje la violencia entonces por eso el grupo de reflexión es importante una vez que ya entró eso lo que siguió fue las otras estrategias la siguiente cuál fue consejerías hombres que se acercaban y que decían me pueden señalar tengo miedo de lo que está pasando me siento desorientado ah pues vente acá aquí te escuchamos aquí te orientamos hombres sobre todo con problemas emocionales siempre el trabajo con hombres es bueno que atienda el problema del poder pero también la experiencia emocional sin victimizarlos realmente como un tema de salud mental hay muchos hombres que en Querétaro es fuerte el suicidio en adolescentes que realmente se la pasan mal entonces bueno el objetivo de la dirección no es dar salud mental pero abrimos consejerías para otro tipo de escucha oye y aquí me van a señalar que soy violento no aquí si eres violento aquí lo puedes platicar te podemos orientar si no lo eres pues aquí te podemos platicar y te podemos orientar o sea en la consejería es un lugar más abierto más escucha solamente eso nos ha resultado la escucha después otro problema frecuente en las universidades que hacemos con los hombres señalados entonces abrimos pláticas de sensibilización a hombres señalados y eso es de lo que más ha habido de repente le hablan a Juanita que es mi jefa y dice oye Roberto están hablando de psicología están hablando de derecho que hay tales profesores tales alumnos señalados ponemos una fecha una hora en la que yo me reúno con ellos dos horas cuál es la currícula llegar compañeros que los trae por acá empezamos a dialogar si llegan ese es el primer tema si llegan este que a veces no llegan entonces cuando llegan este es que los trae por acá los escucho oye y y qué pasó con eso de que te señalar y ahí se enoja ok perfecto perfecto y cómo te sientes con eso y ya los capotea los escucha te das cuenta cómo te enojas si es que me enoja y por qué te enoja hombre y ya dialogas con ellos después yo les paso una presentación armada de tal manera que permite una sensibilización que el tema no es si lo hiciste o no lo hiciste el tema es si nos preocupa el trato justo y equitativo en la universidad seas tú o no qué bueno que estás aquí para hablar de estos temas o no y qué te dice la gente la neta sí qué bueno que hablamos de estos temas y ya se abre porque tengo una hija porque hay varias alumnas que me preocupan y ahí te das cuenta que los cuates pues sí es un tipo que pudo haber hecho pero también sabe lo que está haciendo y le preocupa y entonces ya tú lo puedes decir oye pues vente al grupo o vete a una cuestión más psicológica hay un área de la universidad que haga terapias y eso es la escucha a señalados tanto en adultos como en jóvenes tenemos el esquema de escucha señalados para adolescentes para las prepas de la universidad como para los adultos y tenemos y hemos creado un programa ya de intervención para par con adolescentes en las prepas donde queremos que de par a par se prevenga la violencia en el noviazgo y la coerción sexual hay que empezarles a hablar desde chavitos que no es no hablarles de sexualidad y hablar sobre violencia y finalmente pues vamos a lanzar una campaña para informar de estos servicios y para sensibilizar y tenemos finalmente pues que es lo que más se ha hecho en la universidad de repente oye Roberto que les puse a trabajar sensibilizar a los de seguridad vamos a darles unas pláticas a los compas y hago una agenda y ya me reúno con ellos les doy sus pláticas a todos los de seguridad a los de intendencia a los profesores UTA es lo más difícil los profesores no se dejan entonces para ellos hice especialmente dije esto es para los compas que tienen doctorado estos son para los científicos SNIM de la facultad de la universidad y para los funcionarios cercanos a la rectoría la rectora se puso las pilas y le dijo a todos sus funcionarios toman estos cursos con Roberto o los toman fueron tres sesiones de seis horas sobre construcción de la masculinidad violencia masculina atención a hombres temas que usualmente los hombres les incomodan mucho se dio cinco veces este taller a todos los funcionarios ahorita lo vamos a reiniciar con la nueva rectora y cuál fue el resultado lo que siempre encuentro que a los hombres si les interesan estos temas cuando se les habla directo clarito cuando se habla la experiencia personal porque todos los hombres en la experiencia personal tenemos callos que nos pisen con el tema de violencia entonces es muy saludable abrir mi propia experiencia en un espacio seguro para compartir y más en un lugar que hay una metodología para hablar de ese tema no solamente hablar de paternidad trabajo doméstico etc entonces eso es lo que hemos estado haciendo en la universidad como andamos por cuestión de tiempo algunas además de las dos últimas preguntas que teníamos que tiene que ver con buenas prácticas y demás se han ido respondiendo entonces si les parece pues más bien abrimos espacio de algunas intervenciones inquietudes que estén por ahí para que también aquí nuestro público pueda interactuar con Roberto así que adelante por ahí Pau nos va a hacer favor de pasarles un micro pero no sé quién quiera preguntar compartir Buenas tardes mucho gusto Roberto un gusto escucharte me gustaría preguntarte si has tenido experiencia trabajando con chicos que digo además de una evidente cuestión de violencia pues es que a ver te lo cuento por experiencia también me ha tocado yo trabajo aquí tratar con chicos que pues tienen actitudes violentas pero que además se conjuga con una neurodivergencia y que pareciera que se exacerba como incluso hasta una misoginia ¿no? ¿qué pasa en esos casos? como que ¿qué sería lo más recomendable? y lo otro no, lo otro mejor si tienes un tiempecito lo hablamos que no hay mucho público como vos si como vos ¿quieres que juntemos? gracias si quieres es tres juntamos tres preguntitas o intervenciones creo que por ahí aquí está una mano y no sé si hay otra más muchas gracias Roberto pues un gusto escucharte yo tengo como muchas cosas que quisiera ir compartiendo pero algunas una de ellas es tú tocas como la experiencia y la importancia de hablar del dolor ¿no? de llevar a la persona este dolor educativo y yo pienso un poco en este en un sistema de justicia restaurativa dentro de la universidad y cómo es que este dolor se defiende porque hay una identidad que hay que defender también o sea hay que mantener un rol también institucional y que de ahí pueda costar trabajo hacer frente a decir sí yo cometí esto yo hice esto y experimentar la pérdida o el dolor ¿no? entonces un poco preguntarte por dónde encaminarías como algunas ideas ¿no? en esta justicia restaurativa que permitan llevar a la persona a vivir o a experimentar ese dolor educativo o pérdida si quieres estas dos porque si no se me olvida porque estaba con una y la otra a mí me ha tocado no soy psicólogo mi trabajo viene mucho de la intervención del diálogo con los hombres me han tocado hombres con problemas psiquiátricos ahí yo me apoyé mucho con el doctor Wiley del Instituto Nacional de Psiquiatría y siempre hombres por la equidad siempre ha habido psicólogos y psicólogas quienes me han servido cuando estamos en grupo a veces yo co-facilito y facilitaba a Tony o facilitaba a Alejandro o a Fernando quienes son psicólogos y psicólogas y ellas y ellos me decían es que tal compañero tal vez si tiene una cuestión psiquiátrica y yo le decía en que lo ves cuando hacían ellas y ellos ese diagnóstico nos acercábamos al compañero le pedíamos que se quedara y les decíamos observamos esto y les preguntábamos aunque desde en la sesión informativa cuando ellos van a ingresar a grupo se les pregunta les decíamos oye tú observas tienes alguna problemática ético-psiquiátrico bueno más bien ahí era un diálogo que entre decía Tony Alejandro o Fernando y este si decían que no se les sugería que si tal vez sea bueno que fuera a una revisión si no tuviera algún trastorno tipo psiquiátrico y que seguramente le beneficiaría que siguiera asistiendo a grupo este yo en mi experiencia no pasaron de cuatro o cinco no unos ocho hombres que han tenido trastornos psiquiátricos todos vinculados a universidades profesores esto es muy interesante y un militar y que siempre accedieron a ir al en la ciudad de México esto fue al a tomar medicación y seguían en grupo y si veíamos cambios o sea y y era bueno o sea es lo mejor para que un hombre pueda tener buenos resultados en estos procesos es ir a grupo ir a terapia y hacer ejercicio en la verdad es lo que yo he visto que sirve mucho o sea todos son actividades que permiten la autorreferencia la reflexión la introspección que es lo que la masculinidad evita entonces con adolescentes hemos encontrado casos de odio a las mujeres y eso a mí me preocupa mucho yo estuve trabajando en la pandemia además de los grupos abrimos con el TEC grupos de reflexión aquí en la autónoma y si para mí está siendo preocupante a adolescentes que traen cuestiones de odio a las mujeres como hay que trabajarlo pues yo creo que con estas metodologías ya si son adultos o esta estrategia de par a par en donde al final si el machismo es un modelo así como el narcotráfico es un modelo para muchos de estos jóvenes entonces hay que presentarles otros modelos otros modelos se puede que tanto se puede psiquiatrizar a algún joven o que sea un problema pues hay que ser diagnósticos en mi experiencia el problema es más de cultura de construcción social y no dudo que pueda haber algunos casos de trastornos de personalidad o sea pero en mi experiencia realmente es más un problema de estructura y de qué les estamos ofreciendo a los jóvenes y tu pregunta era se me iba a olvidar otra vez sobre la justicia restaurativa y el dolor sí en ese sentido yo creo que el aspecto emocional en los procesos de intervención es un aspecto yo no le daría la centralidad a menos que el usuario le diera la centralidad porque tal vez para él es el dolor pero tal vez para Enrique puede ser el dolor pero para Pedro puede ser su historia de vida para Fernando puede ser problemas de comunicación para Dante puede ser problemas de que sigue mucho los mandatos sociales las metodologías que hemos ido construyendo yo les llamo metodologías de quinto nivel lo que estamos haciendo ahorita primero fueron psiquiátricas después psicológicas después cognitivo conductuales después multinivel y multicomponentes y ahorita ya estamos con una perspectiva crítica a esto es a lo que llamo de quinta generación ponen énfasis en la pregunta y en facilitar que él se haga la pregunta para que él se dé la explicación no en un sentido causístico sino en un sentido de comprensión en determinados conflictos que me ha sido significativo puede ser que el dolor pero en otros casos no es el dolor pueden ser los pares puede ser la sociedad entonces no el origen pero la explicación de mi violencia o de mis violencias es distinta en determinados contextos con la misma pareja o con distintas parejas entonces esa comprensión nos lleva mucho a la complejidad y eso es muy interesante en la intervención con hombres cuando los hombres sí o sea no es solamente la experiencia dolorosa ese puede ser un aspecto en otros aspectos muchos hombres se van más estas metodologías críticas buscan más lo ético y la responsabilidad como un eje de sus intervenciones esto es cómo en el grupo podemos construir preguntas para poder construir respuestas ante los conflictos éticas y que es lo ético es que es algo entre lo que yo quiero y los demás quieren es algo que no es solamente mío sino que es también de todos la ética desde esta concepción es comunitaria siempre pero me incluye no me excluye entonces yo creo que es algo que estamos en proceso de construir en los grupos hoy te voy a sacar justamente un libro en donde en varias técnicas con hombres buscamos eso porque entonces hay hombres que dicen bueno ahora sí ya sé qué es lo que quiero y se trataba de lo que quieres o de lo que quieren es en singular o es en plural para los hombres les cuesta mucho trabajo lo plural la masculinidad no construye en lo singular la pluralización la comprensión de las respuestas es algo que vamos construyendo en los grupos entonces yo me iría por ahí yo uso más la palabra comprensión les sugiero que vean dos conferencias que se dieron si quieren la que sigue por favor en este congreso que hicimos el año pasado la conferencia de la doctora Tania Campos del instituto nacional de antropología y el doctor Robert Jensen de la universidad de Austin California las dos personas son gente super top y traen unas reflexiones sobre el trabajo crítico con hombres que de veras digo perdón pero es donde digo híjoles es que esto de las masculinidades cuando yo veo el nivel que ya podemos ir construyendo en América Latina y con gente de Estados Unidos estamos de veras la presentación de la doctora Tania Campos y la presentación del doctor Robert Jensen y la presentación del doctor Ángel Christian de la Universidad de Guadalajara véanlas están subidas en la página eso es pensamiento crítico la intervención con hombres por eso les digo no es solo el dolor sino que son problemas que llevan a una comprensión de por qué violento bueno pues agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy su participación nos vamos con varias reflexiones de lo que comentas Roberto fue muy aportó muchísimas cosas muchas gracias sobre todo porque hay muchísimos especialistas que no se centran en el trabajo en universidades entonces es muy importante hoy dejarles como la invitación a reflexionar que es un mundo lleno de violencias pero hay que voltear a ver las inmediatas no hay que voltear a ver cómo nos estamos relacionando también en el entorno universitario y me voy muchísimo con esta pregunta que planteas Roberto sobre cómo construir responsabilidad a largo plazo tomar esa responsabilidad y no soltarla entonces eso Gali no sé si quieres dar algún otro mensaje pues también agradecerle a Roberto creo que las inquietudes y también pues eso el ejercicio de lo que llamaríamos buenas y malas prácticas en nuestras instituciones se tiene que ir reflexionando reconfigurando y justo nos preocupa mucho que de repente vienen estas olas también de certificación como lo vimos con los modelos de equidad de género en su momento y que de repente parece que eso es lo que se está instruyendo en las instituciones educativas a la par de otras ideas como por ejemplo haber llevado lo de construcción de paz a leyes y entonces hoy se exige que las instituciones educativas tengan formaciones cuando en realidad pues eso me parece que nos van apuntalando sí a procesos necesarios de ir compartiendo reflexionando pero también creo que eso el ejercicio es cotidiano no es esperar a que haya estos procesos o esta institucionalización y creo que mucho de eso lo podemos hacer desde estos espacios de convivencia y de trabajo propio entonces bueno pues también agradecer la oportunidad de escucharte y de compartir este espacio gracias también Anita y al equipo de la Defensoría por hacer lo posible gracias compañeros gracias muchas gracias aplausos